Muchísimas gracias por tu regalote, gracias. No, bueno. Oye, Falcón ha mejorado mucho en su arte, what the fuck. Me gusta mucho la expresión y todo. Dice, acá diría que eres mía, pero nos están viendo. ¿Cómo no? Ah, caray, dicen, ah, con razón. Hola, pero si traigo pantalón, no mames. Por si acaso, es que a Twitch no le gustan las bubas de hombre. Lo siento. Ok, ya, soy ese, pero... Sí son, chat, sí son, sí son. Cierto, cierto. A ver, sigamos viendo. A ver, un instante.